hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal bueno pues os voy a enseñar muchísimas novedades de donde después del supermercado de mercadona hay de todo un poco hay tanto de alimentación como de para farmacia de perfumería de la zona de cositas de maquillaje para las uñas de todo un poco algunas cositas todavía no han salido lo que voy a enseñar son las que ya están pero me he enterado que van a salir unas lacas de uñas neón así que empezamos con el vídeo bueno pues en primer lugar han llegado estas cápsulas se llama articular forte lo podéis encontrar en la parafarmacia donde está la parte de la perfumería contiene vos huella ortiga y vitamina d3 la caja trae 30 cápsulas y su precio es de 4 euros con 20 céntimos es un complemento alimenticio que está elaborado a base de especies vegetales ácido hialurónico y vitaminas su modo de uso se toma una cápsula al día después del desayuno bueno pues deciros que la voz huellina ayuda al funcionamiento normal de los músculos de los huesos y de las articulaciones luego pues seguimos en la perfumería han llegado este preciosísimo neceser es de tamaño pequeño del box boni y su precio es de 5 euros con 50 céntimos las medidas de este preciosísimo neceser son 160 x 120 x 60 mm luego han llegado este preciosísimo neceser de labios en color fusia es tamaño mediano llevaba años y años buscando este neceser yo lo he visto en otras tiendas pero es que me salía muy caro y viendo lo digo madre mía qué bonito es porque hace poco le dije a mi madre mi madre costurera le dije mamá arme un neceser de este tamaño en color rosa fusia pero que sea de tipo charol y mi madre pues claro ya con la edad que tiene pues la pobre no puede coser bien pero es que realmente muy bonito así que en cuantito que vaya al mercadona seguro seguro que me lo cogeré pues deciros que es un tamaño mediano sus medidas son de 220 x 140 x 30 mm y su precio 7 euros con 50 en la parte de los helados han llegado esto nuevo se llama chiski dochi la caja trae 6 unidades y su precio es de 3 euros tiene alrededor como unas galletitas trituradas luego está lo blanco que es queso y lo de adentro es de fresa no sé si de fresa o de frambuesa deciros que en cuantito que lo vean seguro seguro se viene para casa y es como parecido como los mochi así es esta esa formita tiene que ser súper blandito y tiene bueno y esto de azúcar ya no os digo pero una vez cada cierto tiempo siempre es bueno tomarte un caprichito así que esto es una nueva novedad bueno en la parte de los chucherías han llegado estas holosinas se llama rega red mix de la marca de ellos hacen dado el paquete trae 300 gramos y su precio un euro con 65 céntimos me encanta el regalí sea negro sea rojo sea del color que sea así que esto también se va a llevar bueno se va a llevar no se va a venir para mi casa pero para mis hijos seguimos con la nueva novedad en la parte de los tintes para para hombre el tinte cabello hombre 3 moreno 4 castaño de la marca de ellos del y plus el 0% de amoníaco se llama color co y su precio es de 5 euros tengo entendido que por lo visto tú te echa este tinte y se queda el color en el tono número 3 pero si lo deja más tiempo se volverá como más más fuerte el color no no más concentrado la formulación única diseñada especialmente para el hombre cubre las canas con un acabado integrado con el resto del cabello proporciona un acabado natural que desaparece gradualmente con los lavados fortalece el cabello gracias a la provitamina b5 0% amoníaco respetando todo tipo de cabello con champú fortificante que aporta brillo y vitalidad incluye un peine aplicado para un acabado más natural todos los beneficios tan solo 5 minutos de aplicación de la manera más sencilla y cómoda y la coloración es efectiva es fácil y rápida y dura hasta 4 semanas de duración vamos hasta un mes bueno pues en la parte de las conservas ha llegado este bote de cebollas rojas se llama libres garcía en vinagre el bote trae 720 gramos y una vez escurrido se queda en 370 gramos su precio 3 euros con 20 céntimos bueno pues han llegado a la parte de la parafarmacia también las cápsulas memory pro del iplus contiene ginkgo bakova y vitamina b5 la caja trae de cantidad de cápsulas 30 y su precio es de 3 euros con 95 céntimos es un complemento alimenticio a base de planta fosfa y dilserina vitaminas y zinc y se toma una cápsula al día con un gran vaso de agua en el desayuno el ácido pantoténico contribuye al rendimiento intelectual normal en la parte de los congelados nunca lo he visto pero creo que para mí es una nueva novedad han llegado este paquete de migas de coliflor que se asemeja a como si fuera arroz de la marca de ello hacendado está ultra congelada el paquete trae 450 gramos y su precio es de un euro con 70 céntimos pues seguimos con otra nueva novedad esta gelatina con sabor a frutos silvestres más proteína hacendado de 10 gramos de proteína lleva no tiene azúcar trae cuatro unidad de 100 de 100 gramos perdón y su precio lo que es el pack cuesta un euro con 55 céntimos para los chicos han llegado esta maquinilla de afeitar desechable active 2 de la marca de deli plus contiene dos hojitas el paquete trae 10 unidad y su precio es de 2 euros esta maquinilla lo que lleva es una banda lubricante con vitamina e y aloe vera para un afeitado más cómodo que tiene una separación de cuchilla que permite una fácil limpieza el cabeza es basculante y se adapta a los contornos de tu cara y el mango es de goma de largo anti delizante que permite un afeitado más cómodo y un mejor control desde cualquier ángulo de tu cara luego tenemos esta salsa de miel y mostaza de la marca de ello hacendado no recuerdo si lo dije o no lo dije en otro vídeo pero de todas maneras aquí lo dejo el bote trae 325 gramos y su precio es de un euro con 50 céntimos en la parte de los bebés han venido esta papilla de piña y coco para bebé de ocho meses también de la marca de ello hacendado y su precio es de 0,90 céntimos deciros que esta papilla no contiene absolutamente nada de azúcar como estoy viendo los ingredientes solamente tiene azúcar presente de la fruta y lleva puré de manzana puré de plátano puré de piña un 15% crema de coco un 10% agua y extractos de coco zumo de limón aromas naturales y vitamina c ya está eso es lo que lleva no lleva absolutamente nada de azúcar si queréis comprarlo para vuestro bebé bueno en la parte de la parafarmacia esto estaba pero han cambiado de tamaño o de forma no recuerdo cuál era el antiguo pues la povidona ayudada 10% de cuida plus la botella trae 125 mililitros y su precio es de un euro con 60 céntimos en la zona de maquillaje el perfilador de labios long elastic del plus 09 es un color transparente su precio 2 euros con 50 céntimos esto ya estaba lo que pasa que ha habido muchas personas incluidas yo que el antiguo cada vez que yo me lo aplicaba en los labios se rompía la punta entonces parece ser que este nuevo no se rompe la punta será como más resistente así que eso lo tendré yo en cuenta lo voy a comprar y lo voy a comprobar con el otro antiguo si es verdad que es más resistente como si no así que mercadona me ha de me ha escuchado mercadona seguimos en la parte de la perfumería ha llegado en la zona de los niños un lote más bien para es para las niñas un lote infantil se llama happy liter princess contiene agua de colonia de 100 mililitros un bolsito de unicornio pop y que son de esto que tú le das con el éxito y se escucha como un asa multiuso que sí que es un asa que puede adaptarlo a cualquier bolso su precio 9 euros con 50 céntimos y la nota olfativa es frutal seguimos nos quedamos en esta zona esta vez es un lote para niños se llama dragon ball contiene agua de colonia de 100 mililitros y un llavero en 3d su precio 9 euros y su nota olfativa también es frutal en la parte de la chuche han llegado este paquete de golosina también de hacendado el paquete trae 300 gramos y su precio es de 1 euro con 65 céntimos en la zona de la perfumería infantil han llegado este lote infantil se llama fit jet slug y contiene agua de colonia de 100 mililitros y un juguete sensorial articulado en forma como de serpiente su precio de 9 euros con 50 céntimos y su nota olfativa es frutal han llegado este mini o de parfum para mujer de la marca flor de mayo se llama fun el frasco trae 25 mililitros y su precio es de 1 euro con 70 céntimos su nota olfativa es floral frutal pues en la parte de la perfumería un lote corporal de mujer de la marca flor de mayo se llama romance en pink contiene un body spray de 250 mililitros un gel de baño de 200 mililitros una loción corporal de 200 mililitros y una bonita bolsa con asas en color rosa fusia preciosísima su precio 10 euros y su nota olfativa es floral frutal la loción corporal perfumada de romance pink contiene activos emolientes que hidrantantes como es la manteca de karité y el aceite de almendras dulce que ayuda a mantener una piel suave y una piel muy bien hidratada y el gel corporal perfumado romance pink contiene gel de baño perfumado y contiene glicerina con propiedades hidratantes luego en las zonas de los zumos han llegado este zumo de manzana y pera con puré de frambuesa esto tiene que estar delicioso maica porque a mí me encantan los frutos rojos bueno de la marca de ellos hacendado la botella es de 250 mililitros y su precio es de un euro con 40 céntimos este zumo de manzana no contiene absolutamente nada de azúcares añadidos solamente están los azúcares presentes de la fruta que sería el zumo de manzana con un 55% el zumo de pera con un 33% puré de frambuesa de 12% y antioxidante ácido ascórbico en la zona de panadería pastelería han llegado dos croissants relleno de chocolate se llama croissant roll este que vemos en la pantalla está relleno de chocolate blanco y su precio es de dos euros con 50 céntimos esto tiene que estar bien rico por lo que se ve y el otro croissant roll está relleno de chocolate negro que será como la nutella también su precio 2 euros con 50 céntimos en la parte de la parafarmacia han llegado levadura nutricional en copo esto ya estaba porque yo tengo el bote antiguo porque lo tengo ahí y utilizo mucho la levadura y la fibra lo único que han cambiado es el formato ahora viene en forma de bolsita hermética viene el paquete 125 gramos creo que es trae menos cantidad como el bote antiguo lo tengo que mirar y su precio es de 5 con 10 bueno deciros que la levadura la que más lo utiliza soy yo porque yo para la pasta en vez de echarle queso en polvo pues le he hecho levadura este tipo de levadura no la típica levadura para el pa o para un bizcocho no 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 esto es diferente señores esta levadura le da un saborcito como a queso en polvo y sólo añado yo a todos mis platos porque ya sabéis que la levadura es muy buena para nuestra salud no sé si lo he dicho 5 euros con 10 céntimos vale este paquetito y la forma es muy sencilla hay que echarle una cucharada sopera a los platos que tú vayas a comer ese día no aunque aquí dice que se recomienda tomar 12,5 gramos al día aproximadamente dos cucharadas yo en verdad no tomo dos cucharadas yo tomo una cucharada sopera son se toma pues en las principales comidas no como el desayuno la comida o la cena y además te lo puedes tomar con agua mezclado con agua o lo puedes añadir en tus alimentos favoritos pues han llegado esta mascarilla facial peeling carbón de la marca montane jensu trae dos unidades por 8 mililitros y el pack sale a 1 euro con 75 céntimos bueno pues deciros que contiene carbón activo para eliminar las impurezas y nuestra mezcla de amamelis y arcilla para ayudar a calmar vas a notar en tu piel que va a estar más limpia y muy suave qué tipo de piel pues para las pieles grasas las pieles normales y las pieles mixtas para las pieles secas no es recomendable bueno esto no es ninguna novedad pero lo meto también aquí porque lo que han cambiado creo entendido que es el proveedor el paquete es el mismo y lo que lleva adentro es lo mismo la hoja de laurel de la marca hacendado por un precio de 0,80 céntimos luego han llegado esta mermelada de arándanos de la marca de hacendado su precio es de un euro con 95 céntimos la cantidad de este tarro es de 330 gramos pues han llegado este paquete de la con cortado a manos de la marca noel el paquete trae 250 gramos y su precio es de 3 euros con 49 céntimos aquí en casa se consume muchísimo la con y yo lo compro a granel vamos en la cara en la misma charcutería le digo que me dé aquí cantidad han cortado ellos mismos la máquina compro de que sea ahumado vamos está delicioso en las zonas de las bodegas pues ha llegado esta botella se llama pacharan oibar la botella trae un litro y su precio es de 6 euros con 90 céntimos pues han llegado este dentífrico anti caries de deli plus su tubo es de cantidad 100 mililitros y su precio es de un euro con 10 céntimos esta pasta de dientes lo que te hace es una protección eficaz y duradera contra la caries fortalece los dientes limpia en profundidad y protege el esmalte denta y aporta un aliento fresco al instante en las zonas de recipiente hermético ha llegado este de plástico es rectangular es de un litro de la marca de bosque verde su precio es de 3 euros se puede utilizar en el microondas se no se puede utilizar en hornos convencionales ni en el grill del microondas porque lo vaya a derretir no se puede utilizar para cocinar no calentarlo a temperaturas superior a 100 gramos gramos a 100 grados y se recomienda colocar en bandeja superior del lavaplatos no golpea el recipiente en estado de congelación y no contiene bisphenol más novedades este bálsamo hasta chay para piel sensible de la marca de deli plus contiene 0% de alcohol y tiene un poco de perfume el bote trae 100 mililitros y su precio es de 2 euros con 10 céntimos este bálsamo contiene activos con acción antiedad hidratante y reparadora de la función barrera como es la niacinamida ácido y hialurónico complejo hidratante y extracto de aloe vera y manzanilla está dermatológicamente testado luego ha llegado este tarro de palmito al natural entero el tarro trae 410 gramos y una vez escurrido sería 250 gramos su precio 2 euros con 85 céntimos a quien no le guste el queso señores a mí en mi casa a todos nos gusta el queso con un buen jamón bueno pues ha llegado esta tabla de quesos nacionales hacendado la bandeja trae 188 gramos y su precio es de 3 euros con 85 céntimos como veis en la pantalla trae pues queso en cuña tiene ese toque picantito también se ve el de semi curado tenemos el cremoso el tostado el ahumado y el fuerte hay de todo un poco trae 12 unidades si no me equivoco y son pues para aquellas personas no les gusta el picante pues nada pues te toma el semi curado bueno pues siempre cada vez que llega al veranito siempre sale el spray repelente fuerte cuida plus fuerte anti mosquito el spray es de 100 mililitros y su precio es de 2 euros con 75 céntimos deciros que dura hasta 6 horas de protección contra los mosquitos pero creo que es solamente para los mosquitos pero tengo uno que no recuerdo dónde lo compré que es para cualquier tipo de bichito a veces lo encuentro porque maica esconde las cosas y después bueno condenos que lo guarda y después ni me acuerdo ya lo enseñaré en otro día en la parte de la parafarmacia esta fibra de maíz soluble de la marca de ellos del y plus el paquete trae 200 gramos y su precio es de 5 euros con 50 céntimos en mi casa yo tengo el antiguo el de que venía en bote ahora este trae creo que menos cantidad y deciros que esto es para las personas que sea estreñida o estreñido no o que tengas problemas digestivos porque aquí tanto maica como mijol mayor somos muy propensos a eso y esto pues no funciona de maravilla seguimos con esta cera rolón de depilación con bandas del y plus piel normal es para pieles normales la caja trae 100 mililitros y su precio es de 4 euros con 25 céntimos contiene aparte de rolón 12 bandas reutilizables y lavables y un folleto con precauciones y modo de uso la cera con bandas en rolón lo que te ayuda a conseguir es unos resultados profesionales y una piel bastante suave y radiante y la forma ergonómica del rolón permite una distribución uniforme de la misma cera que sale y se adapta pues a los distintos ángulos de tus piernas extrae el vello de raíz y está formulada con extracto de miel luego tenemos otro dentífrico se llama 3 acción que no recuerdo si lo dije o no de la marca de del y plus su tubo es de 100 mililitros y su precio es de un euro con 10 céntimos triple beneficio para tus dientes y encías y tiene protección eficaz contra la carie ayuda a devolver el blanco natural de tus dientes dejando un frescor duradero al instante en la zona de las bodegas ha llegado este licor de crema de melón de la marca royal swan la botella es de 700 mililitros y su precio es de 7 euros y es un licor en forma de crema y contiene derivados lácteos trae de alcohol si no me equivoco 15 por ciento de volumen de alcohol es todo esto me lo tomo yo ya estoy ya más marea que luego tenemos pues este bote o brie de cremas de setas de la marca starlou con champiñones bueno pues el brie trae 500 mililitros y su precio es de un euro con 60 céntimos tengo que mirar si tiene azúcar porque ya estoy dejando lo que es el azúcar si tiene azúcar señores para aquellas personas que quieren comprar una cremita lo que sea este esta crema de seta condena azúcar lleva lo que es agua nata almidón boletus de 4,6 por ciento champiñones un 4 por ciento harina de trigo para la persona que es intolerancia o es celíaca o no puede tomar nada que contenga gluten pues descartar esta crema contiene aromas a especias y azúcar yo no sé por qué ponen azúcar porque es que no lo entiendo de verdad en todos los alimentos lleva azúcar y yo últimamente estoy dejando el azúcar pues han llegado estos palitos con frutos secos de la marca hacendado el paquete trae dos paquetitos por 65 gramos y el pack sale un euro con 15 céntimos voy a mirar pues nada contiene harina de trigo tiene gluten aceite de girasol alto oleico pipa de girasol levadura cacahuete sal sésamo salvado de trigo contiene gluten aceite de oliva virgen extra un montón de cosas en la parte de la carnicería pues han llegado este churrasco de cordero para nuestras barbacoas la bandeja trae 500 gramos más o menos aproximadamente y su precio es de 5 euros con 98 céntimos seguimos en la parte de la carnicería pues una bandeja de 460 gramos aproximadamente estas garretas de brazuelos de cordero y su precio es de 5 euros con 50 céntimos pues seguimos también la parte de las carnes esta chuleta de cordero mixta la bandeja trae 850 gramos aproximadamente y su precio es de 13 euros con 94 céntimos y ya la nueva novedad que creo que vendrá o el 17 o el 18 de julio como estáis viendo es un juego de laca de uñas de neón tiene dos productos en uno tiene el paso 1 que es una larga de color blanca y el paso 2 para ponértelo tú encima de la capa blanca para que el color se vea como más llamativo como más neón como más fluorescente así como decirlo no hay varios colores yo recuerdo que vino nuevo hace años es más yo lo he tenido y se me seco lo puse en el frigo y seguía seco así que lo tuve que tirar pero sí que son colores que tú te lo puedes poner tanto encima de esa capa blanca o no te puedes poner si no quieres ponerte esa capa blanca te lo quieres poner directamente la laca de uñas de neón pero ahora vaya a ver en el vídeo que si no te pones esa capa blanca no se va a ver ese color tan brillante y tan neón como como tiene que tener ese color brillante y tono entonces os voy a dejar el vídeo y algunas fotos para que veáis cuáles son los colores y eso es todo chicos y chicas esas son todas las novedades que ha ido sacando mercadona y que sacará y nada nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y que tengáis un feliz verano si os quiere besitos desde cádiz chaito y y y y CC por Antarctica Films Argentina